¿Qué tal mexicanos? Hoy 22 de mayo del 2022 La noticia, Irving Rola pagará una multa por actos vandálicos por 9.145 millones de pesos ¿Qué creen? Felipe Calderón, pues está devastado porque está colundido con estos corruptos Esto es su canal Legión Vanguardia Pues les comento mexicanos, que la Comisión Reguladora de Energía Impulso una gran multa a la filial de Monterrey de la empresa Irving Rola Obvio por 9.145 millones de pesos Que la cual, déjenme decirles, que está acusada de vender energía Le vendía a socios, lo decíamos claramente, empresa corrupta, empresa clandestina Le vendía a socios que no estaban originalmente con el permiso O con los contratos y las políticas que se llevaron a cabo inicial Con la reforma energética que se llevó con la administración de Enrique Peña Nieto Pues así salió la resolución mexicanos Enérgicos, tienen que ser enérgicos Porque hay que pagar lo justo Y hay que observar y sancionar a lo que realmente están haciendo mal Estas empresas extranjeras que piensan que vienen a robarle a nuestro país Y están acostumbrados como antes lo hacían Incumplió el artículo 36, fracción 1 Inciso A de la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica Que plantea que, escuchen bien mexicanos, no fuera corrupción Que no se deben vender energía eléctrica a terceras personas físicas o morales Aquí es parejo, que no fueron socios de la misma al aprobarse el proyecto original Que incluye planes de expansión Entonces mexicanos, es muy importante resaltar Que la política actual del presidente Andrés Manuel López Obrador Es que si estas empresas tienen un contrato Y la cuarta T le está respetando los términos y condiciones De la misma manera tienen que llevar a cabo estas empresas Darle debido cumplimiento Y fue muy puntual aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador Y señalando que esto lo deben de pagar Más de 9 mil millones de pesos Y esto va a entrar a las arcas del gobierno Esta penalización no quedará impune Y se dará debido a un seguimiento Y por el cual su canal de Giong Baguardia le estará dando información Veamos el video mexicanos Pero también en esa resolución de la Corte Y ahí sí no fue de 11 ministros, 4 Sino de 11, 11 en un caso Y de 11, 10 en otro Hubieron dos transitorios Uno que declara ilegal el autoabasto Ya Todo esto que hicieron de una simulación De que Iberdrola produce energía pero al mismo tiempo forma una sociedad Y tiene sus clientes Pues ya no puede hacerlo Solo se permite el autoabasto Si se trata en efecto de una empresa que utiliza la energía que produce Si se trata de una acerera De una minera En esos casos sí Pero no es producir Y te vuelvo socio Aunque Este Tengas Oxos Y de esa manera Vas a tener la ventaja Porque Si estamos en el sistema De autoabasto que existía No pagamos Por la transmisión Habían abusos De que una planta termoeléctrica En Tampico Exportaba Energía eléctrica a Guatemala Y no pagaba Nada O no paga nada Por la transmisión Porque Con dinero del pueblo Del presupuesto se subsidiaba Todo Lo que significa El traslado De la energía De un lugar a otro Entonces todo eso ya se termina Pero a qué quiero llegar A qué Aún cuando ya es ilegal Y hago un llamado A estas empresas Para que Nos sentemos A ver cómo vamos A resolver El problema Porque Yo tengo que Aplicar la ley Porque si no Me convierto En cómplice Ya Hay un marco legal Entonces No es De que yo presente Las denuncias Penales Correspondientes A estas empresas Que son No muchas Las Más importantes Deben de ser Diez, veinte Claro que dan El servicio A setenta mil Pero son Son veinte La mayoría Extranjeras Entonces ojalá Y ya empiecen A revisar Con sus abogados Lo que resolvió La Suprema Corte Para que Este Se entienda De que ya Es ilegal Que es un fraude Ese mecanismo De autoabasto Que crearon Que es como una especie De mercado Clandestino Informal Ilegal Entonces Tenemos que hablar Yo no puedo Hacerme De la vista gorda No lo voy a hacer Pero también No quiero Que lo primero Sea Las demandas Penales Lo primero Es Un llamado A sentarnos Al diálogo Estoy Terminando De hacer El análisis De quienes Están En la ilegalidad Completa Que Violan La Constitución Entonces Vamos a buscar Un proceso De transición Donde Desde luego No Se perjudique Al pueblo Se proteja A la Comisión Federal De Electricidad Y al mismo tiempo Se les den Opciones Muy claro Muy claro Mexicanos Los comentarios Muy acertados Del presidente André Manuel Pueblos Obrador Es Conciliación En un momento dado Ya se detectaron Los procesos Fraudulentos Que llevan a cabo Esta empresa Y redobla Porque crearon Un grupo De socios Virtuales Ficticios Para que Para que ellos En un momento dado Toda la energía Que generaban O creaban Se la vendían A estos socios Clandestinos Y este dinero Obviamente O este producto Se vendía A otro país En este caso A Guatemala O a otros Socios O a otras empresas Y que pasaba Ahí mexicanos Simplemente Ese dinero Ingresaba A la empresa Y redobla Ilícitamente Y obvio No entraban A las arcas Del impuesto O del SAT No estaban registrados Estos ingresos Y por lo consiguiente Se estaban haciendo Millonarios Ordeñando Si Al proceso Que lleva a cabo La comisión Federal de electricidad Que valga la redundancia En el 2013 Al 2014 Que se llevó a cabo La reforma Eléctrica De Enrique Peña Nieto Pues obviamente Hubieron lazos Hubieron Hilos Donde le daban La oportunidad A estas empresas Extranjeras De maniobrar De una manera Independiente Porque obviamente Los auditores Los supervisores El SAT Pues hacían De la vista gorda Y no hacían Tales observaciones A una violación Constitucional Que en un momento dado Les benefició La reforma De Enrique Peña Nieto El marco legal Que en un momento dado Está llevando a cabo La supervisión Detectada De estas De esta corrupción De estas ventas Ilícitas Pues obviamente Están Independientemente Que el presidente Que el presidente Andrés Andrés Márquez Obrador Quiere ser De una manera Conciliatoria Llevar a cabo Los acuerdos De lo observado De lo observado Es muy importante Que la multa No puede ser Condenable Es muy importante Que si fueron 9.145 millones De pesos Es muy importante También mexicanos Que el SAT Les aplique Los intereses moratorios Que les aplique La sacrucción De la moneda Porque estamos viendo Que este dinero En un momento dado Debe ingresar Al gobierno Pero también Debe haber Una modificación Una reestructuración De los contratos Para que no queden Vacíos Algunos Procesos Que en un momento dado El mismo gobierno Se quede amarrado De manos Aquí lo importante Es Que independientemente Que se lleve a cabo Esta revisión Y esta conciliación Para llevar A un buen Una buena negociación Aquí es Lo importante Es Que se tomen Las medidas Legales Porque Esta simulación Que llevaron a cabo Estas empresas Extranjeras Si se dan cuenta ¿Por qué creen Que el partido De la Oposición De contra México Estaban Desesperados Porque es obvio Y notorio Que tanto Felipe Calderón Que ahorita Se encuentra Tan devastado Tan desesperado Ahí le tocaba Moche Era dinero Que no estaba Regularizado Era un dinero Que era Realmente Ilícito Entonces Haber Un mercado Clandestino Es obvio Que aquí Había una entrada De recursos Ilícitamente Y que no Entraban Oficialmente Como marca La ley Que entrara Directamente Aquí Al gobierno A la salga Del gobierno Porque si se dan cuenta Todo esto Que llevaron a cabo Invedola Felipe Calderón Peña Nieto Y toda la cúpula De De involucrados Corruptos Solo Lo único Que llevaron Fueron Intereses Personales Ahí la desesperación Del PAN PRI Y PRD Porque este Concepto Que estaban Llevando a cabo No se derrumbara Porque había Entradas Vamos a suponer Negativamente A mexicanos Que estaban Desesperados Porque ese dinero Era para financiar Campañas Obviamente También para fortalecer A estos partidos Que están por desaparecer Y por lo consiguiente Los beneficios Que tienen Tanto dinero Felipe Calderón Peña Nieto Alejandro Moreno Marco Cortés Que no quiso Ni decir Cuanto gana Obviamente Porque Al deseo de declaración De ingresos De educación patrimonial No va a coincidir Con todo lo que vive En la opulencia Por eso Es muy importante Mexicanos Como señala El presidente Andrés Manuel López Obrador Hay que poner Las bases Hay que sentarse A negociar Pero sobre todo Que se haga justicia Porque están violando La constitución Están afectando A CFE Están afectando A PEMES Y sobre todo Están afectando A los mexicanos La parte más importante Recordemos mexicanos Aquí es Tener muy claro Aplicar la ley Como debe de ser Sancionar A los involucrados Como debe de ser No hay que tener No hay que tener complacencia No hay que tener Paciencia En estos casos Porque abruptamente Estos Estas empresas Se han dedicado Nada más A saquear Y estamos Conscientes De que Los partidos De oposición Que ahorita Están Tan Resaltando Su molestia Porque Independientemente Que la Reforma Electoral Eléctrica Quedó Sin efecto La de La 4T Nunca se imaginaron Que la parte Administrativa De supervisión De la federación Iba a detectar Estos malos vicios Estos malos Manejos De Ilícitamente Robándose El dinero De los mexicanos Daremos Muy puntual Seguimiento A esta Observación De los 9.145 Millones De pesos Para el bien De México Y de los mexicanos Espero mexicanos Que esta Información La compartan Que llega A todos los rincones De México Pero sobre todo Mexicanos Que estén Enterados De su canal Este Legión Vanguardia Y los invito A que Se suscriban Para hacer Grande Este negocio De la información Que para nosotros Es muy importante Que cada uno De ustedes Mexicanos Estén enterados De los avances De lo que pasa En México Aquí finalizo Mexicanos Y nos vemos En una próxima Información Adiós